¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. ¡Muy buenas chavales! Porque la varita mágica es una de las herramientas más utilizadas para el tema de selecciones por la facilidad que tiene a la hora de seleccionar. Pero tiene un problema grande y es que si no la sabemos utilizar correctamente, puede dar unos resultados que están bastante lejos de unos buenos resultados. Unos resultados bastante erróneos y bastante malos. Y vamos a ver cómo evitar esos dientes de sierra de cuando tenemos una imagen perfecta. Pues por ejemplo, fijaros, más o menos, lógicamente las zonas de curvas es donde más se va a notar esto. Fijaros, por ejemplo, por aquí en todas estas zonas de curvas. Y por eso justamente he utilizado esta imagen que seguramente estabais diciendo, preguntando, ¿y por qué has utilizado esta imagen? Bueno, pues porque tiene círculos y porque como tiene un alto contraste, pues va a ser muy fácil de que entendáis lo que quiero decir. Por ejemplo, fijaros, no voy a hacer absolutamente nada, bueno, de hecho voy a hacer un duplicado, pero no le prestéis atención a esto. Simplemente lo que quiero es que veáis cómo funcionaría de forma normal y cómo funcionaría después de activar solamente una cosa, que es la que os digo que os va a facilitar mucho, mucho y lógicamente os va a dar muy buenos resultados. Por ejemplo, fijaros, tengo aquí, lo dicho, la varita mágica, pues tengo la opción de añadir. O sea, esto realmente no influye porque aquí tenemos cuatro opciones. Tengo la opción de añadir selecciones, de que no se me quite una cuando pongo la otra. Aquí tengo lo que es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra, pues puedo poner de diferente. Esto es para que simplemente coja muestra o bien de un solo píxel o de tres píxeles o de cinco, o sea, para que haga una especie de promedio. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Simplemente quería explicaros esto para que sepáis que realmente estas opciones de por aquí, de momento, hasta aquí no tienen importancia o relevancia. La tolerancia simplemente va a ser referencia a la cantidad de muestra, digamos, que va a coger. O sea, si yo pongo, por ejemplo, muchísima tolerancia, pues va a tener en cuenta unas cosas. Si se pongo muy poquita, va a tener en cuenta otras. Por ejemplo, si yo pongo la tolerancia de un píxel, se va a ceñir estrictamente, cuando yo haga un clic, se va a ceñir estrictamente a coger una muestra muy concreta, pues únicamente con la tolerancia tan bajita que yo le he dado. Sin embargo, si yo, por ejemplo, pues pongo una tolerancia muy alta, pues por ejemplo, 255, va a coger absolutamente todo. Fijaros que aquí lo que ha hecho es, pues en vez de seleccionar solo el negro, pues ha seleccionado absolutamente todo. Su estado normal suelen ser 32 de tolerancia y de esta forma, digamos que la herramienta va a trabajar con total normalidad. Pero voy a lo que vamos. Fijaros, voy a hacer un clic aquí para seleccionar este círculo. Voy a hacer otro clic por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Digamos que lo que quiero seleccionar es esta forma para recortarla. Esto, comentar, por supuesto, también que evidentemente yo lo estoy haciendo con esta imagen, pero esto es totalmente 100% aplicable a cualquier fotografía real. O sea, cuando estáis seleccionando cualquier tipo de objeto dentro de una fotografía real, por ejemplo, incluso una modelo, pues esto es totalmente aplicable también. Pero, insisto, utilizo esta figura porque el ejemplo va a ser más notable. Bien, yo he seleccionado la figura y ahora fijaros lo que voy a hacer. Lo único que voy a hacer es crear una máscara de capa. ¿Qué ocurre cuando creo la máscara de capa? Que aquí yo ya tengo lo que es la figura recortada. Fijaros, si yo quito la vista previa de esta capa de abajo, yo ya tengo lo que es la imagen recortada. Y ahora, ¿cómo veo yo el borde de lo que me ha quedado? Voy a asegurarme, fijaros, voy a acercarme aquí para que veamos bien bien lo que es el borde original que tiene esta imagen. Y fijaros ahora que con la tecla AL presionada voy a pinchar en la máscara de capa y aquí estoy viendo el borde de la selección, de lo que me ha seleccionado y el resultado que tengo después de haber aplicado esta selección. Y fijaros el grandísimo error que hay aquí. No es que sea un error como tal, simplemente que la selección evidentemente no es limpia. Fijaros los dientes de sierra justamente lo que os estaba comentando. La herramienta no selecciona de una forma limpia, con lo cual este es el resultado que tendríamos y por el que muchas veces luego decimos, bueno, pues es que claro, la selección no me ha quedado limpia, me han quedado unas esquinas muy raras, unos bordes muy raros, etc. Y justamente es por esto. Fijaros, esta es la imagen original, fijaros que está mucho más suave y si yo veo, si visualizo lo que es mi selección en la máscara de capa, con la herramienta de selección, la paleta mágica, después de haber aplicado y recortado, fijaros lo que me queda. O sea, es bastante, bastante mala esta selección. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Fijaros, voy a eliminar la máscara de capa, esta máscara de capa la elimino, le voy a decir que sí, que la elimino y lo voy a volver a hacer otra vez. Pero, ahora es donde viene la gran diferencia. Antes de esto, recordarte simplemente que si te gusta todo ese contenido y estás aprendiendo, te recomiendo que le eches un vistazo al máster de edición digital Photoshop Macía, que lo tienes disponible ahí debajo en la descripción del vídeo. Es el curso más completo de retoque digital con Photoshop, más inteligencia artificial, con más de 60 horas de contenido. Échale un vistazo porque, lógicamente, no es necesario incluso ni tener un nivel en Photoshop para poder hacer el curso y terminarás con un nivel muy alto. Así que si te gusta todo esto y crees que estás aprendiendo conmigo, te recomiendo que le eches un vistazo porque aprenderás muchísimo, muchísimo. Bueno, entonces, fijaros. ¿Qué voy a hacer aquí? Ya hemos visto cómo quedaba la selección haciéndolo de esta forma. Y fijaros, lo único que voy a hacer es activar esta casilla que pone suavizar. Suavizar. Fijaros aquí arriba, he activado la casilla que pone suavizar, que está al lado de la tolerancia de 32. Activo la casilla de suavizar y voy a repetir el mismo proceso. Voy a ir seleccionando los círculos negros, todos los círculos negros, los selecciono y ahora hago exactamente lo mismo, que es crear una máscara de capa. Pero la diferencia, me voy a acercar, la diferencia ahora con la tecla Alt, voy a hacer un clic en la máscara de capa, fijaros lo que tengo aquí. Tengo exactamente la misma selección de suave que mi capa original. Fijaros, voy a quitar la máscara de capa. Esta era mi figura original y ahora lo que tengo en mi selección es esto, que es exactamente la misma suavidad que la figura original. Sin esos dientes de sierra tan molestos, sin esos bordes tan excesivamente duros y marcados. Y de esta forma, lógicamente, pues fijaros la grandísima diferencia que tenemos aquí en comparación a antes. Así que, haciendo esto, simplemente activando la casilla de suavizar, pues vais a tener este resultado tan tan bueno, a diferencia de un resultado tan malo. Y simplemente fijaros que es solamente un clic. Dadle un super like al vídeo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Acordaos de suscribiros a todos aquellos que no estáis suscritos. Y por supuesto, dad las gracias a todos los miembros de la comunidad, todas las personas que se unen al canal. Oye, lo dicho, si queréis conseguir un nivel muy, muy alto en edición digital con Photoshop, tenéis disponible ahí el máster de edición digital Photoshop Macía, debajo en la descripción del vídeo. Chicos y chicas, un besazo fuerte, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.